Música A la vez que el calendario, se le acaban los reclores Hay que estar los corazones de nuestro pueblo canario Hacemos un consensivo diario para juntos ir a soñar Y regresando al hogar en el que al mundo vinieron Sumbres que un día se fueron recando por medio al mar Y regresando al hogar en el que al mundo vinieron Sumbres que un día se fueron recando por medio al mar Una estrella, los tres reyes Música Fijo el rumbo de sus huellas Una estrella, los tres reyes Música Fijo el rumbo de sus huellas Música Se lo dicen siete estrellas Música Se lo dicen siete estrellas Música 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 Quizás no ser más olvidario Del horizonte que espero Prefiero un cinco de enero Que un seis multiluminados Para mi pueblo canario Música 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 Música